Espera, espera. ¡Hola, señor Flamingo! Sí, mi vecino, Ronnie Flamingo, que salió a tomar el sol al balcón. Sí, le habían encargado algo los del CSIC, pero yo creo que no ha hecho nada. Se pasa todo el día de aquí para allá, por la mañana pasean, después hace recaditos, después de comer saca al perro, después se va a hacer footing, y el resto del tiempo se lo pasa durmiendo, así que yo creo que de aquello para el CSIC nada hace nada. ¿Cómo que sí que está haciendo? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Por qué has visto las píldoras de CSIC de conocimiento? ¿Que sigues el canal de YouTube de la UCC CSIC Galicia? ¿Y yo cómo no me he enterado? No me extraña, porque con los vecinos tan raritos y ruidosos que tengo en este edificio... Cuéntame, cuéntame entonces, ¿qué tal esas píldoras de divulgación científica? ¡Oh, oh! ¡Graciosas informativas! Pero, ¿por qué dices que no sabes si servirán de algo? No te equivoques, hoy en día todas las personas necesitamos tener conocimientos básicos de ciencia. No, claro que no vamos a hacer una tesis doctoral, pero para la vida misma, para nuestro día a día. ¿Que te pongo un ejemplo? Pues mira, muy fácil. Por ejemplo, tenemos que saber las diferencias entre virus y bacterias. ¿Sí? Claro. Pues para entender por qué los antibióticos no curan la gripe o cómo funcionan las vacunas. No, no se trata sólo de aprender conceptos científicos para aumentar nuestros conocimientos. Tenemos que ser conscientes de los efectos que tiene la ciencia en nuestras vidas y en el planeta, chica. Claro. Si toman decisiones que nos afectan, tenemos que tener una opinión informada y pensamiento crítico. ¿Qué? Pues claro. Claro que el CSIC es una entidad comprometida con la cultura científica. Y en Galicia, por ejemplo, a través de la Unidad de Cultura Científica de la Delegación. Espera, espera. ¡Hasta luego, señor Flamingo! Otra vez se va a pasear. Oye, ¿y cuándo dices que salen esas píldoras de conocimiento? Oh, que antes salían los lunes, miércoles y viernes. Oh, y que ahora las van a poner los martes y los viernes. Oh, pues estaré atenta ya. Aunque vivir en este edificio es un tormento. Nos vemos el martes en la próxima píldora de CSIC de conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!